Tenemos sorteo millonario, sorteo de premios, sorteo de regalos Aquí en Leña y Sabor por su tercer aniversario Sabrinita, que es allá Para acompañarnos aquí que es anoche La guapa Sabrina Ok, HC Producciones es anoche aquí en la mano por supuesto Con los amigos de Leña y Sabor ¡Vamos! Y es Amar de Lea aquí esta noche El aniversario de Leña y Sabor Saludos, saludos para toda la gente que ha salido a nosotros Lo que sale en la parte de adentro también, esperen el sorteo, ya viene, no se preocupe Se menea, se menea Mardelé lo menea, sí Mardelé Este creo que es un artefacto electroméxico, ¿verdad? Un artefacto electroméxico Que nos regala ahí el día de hoy Los amigos de Leña y Sabor Esa es nuestra vida, ¿te crees ya? Bien, 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 bien Gracias a Producciones Ahí, ya, ya, viene Se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Eso, vamos, vamos ahí Se menea, se menea, se menea Es chiquito, huele a carnet Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea La cadera, se menea, se menea Ya, irá, eso Ay, ay, ay Eso Y chiqui Riquito Chiqui, chiqui Eso, viniendo, viniendo Ajá La vuelvecida, la vuelvecida Eso ¡Vamos ahí! Eso ¡Lenisabor! Puede ser, puede ser ¡A ver! ¡Ajá! ¿Y qué es, muchacho? ¡Vamos ahí! ¡Viejo verde! ¡Ena la esposa, la esposa! ¡La tumba todo! Con las chicas bonitas ¡Eres siempre suerte! ¡Quién gana, quién gana! ¡Eres el resto de suerte locura! ¡Nasí de un gato! ¡Señora, su mensaje! ¡Vamos! ¡Se le para el corazón al viejito! 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 Estamos premiando, estamos regalando Los bales de Lig y Sabor Segunda versión El Totó, si lo saben, se van a mover el Totó, la señó Por el bala de Gonzalo Vamos a decir el El Limo El Totó Ahí está ese gringo moviendo el Totó El Totó, Totó Móvenle el Totó Móvenle el Totó Móvenle el Totó Ahí viene, última versión Mírenos Directamente dice Ahí está, ahí está, ahí está Vaya, vaya pilándose señor, vaya pilándose Chicas, ¿quieren participar? Venga, venga, venga Que venga, que venga Feliz aniversario Leña y Sabor Tercer aniversario, tercer aniversario Ahí está, vamos señor Vamos Por el bala de Gonzalo Señor Por el bala de Gonzalo Por el bala de Gonzalo Por el bala de Gonzalo Provecho Su vale Ahí está, mirando la cámara Señor, mirando la cámara Ahí está su vale Para que coma en ese momento su rico Pollo a la leña Ahí está, ahí está Ahí está, vamos utilizando todos los pies a la lámpara A ver Ahí está la lámpara Todo listo Ok Vamos, vamos, vamos Vamos al primer sorteo Mejor que cabra Seguimos relevando Vale Bueno, vale Tenemos a la señora que tiene un punto, ¿verdad? Por ahí la señora que tiene un punto Ya, vamos, a la señora que tiene un punto Ya, vamos, a la señora que tiene un punto Sí Ajá Ajá Bueno, es el Veinte, cero, tres Veinte, cero, tres Veintisiete, diez Venga señora por aquí por favor Veintisiete, diez Veintisiete, diez ¿Cuál es su nombre? ¿De qué nombre viene? Desde Cosco Desde Cosco Se va a Cosco Venga pra… Ahí está, jajajajajajajajajajajaja ¡Atención! El primer tipe que va a ser anulado Es el número veintiséis cuarenta y seis Veintiséis cuarenta y seis ¡A tu lado! Otro tipe, otro tipe Saquen otro tipe, vamos a ver Ok Siguiente tipe, vamos A ver Veintitrés ochenta y seis Veintitrés ocho seis ¡Grapa señor! A ver 2386 2386 Conforme A ver señor ¿Qué parte miren señor? De ahí a pardo Ok, miren